Miren lo que tenemos aquí. Ya tenemos la furgo para viajar los tres meses por Nueva Zelanda. Nuestra tercera furgo actualmente. Ahora mismo tenemos tres furgos. Tenemos tres furgos. Esto hay que hacer algo. Esto lo venderemos en tres meses. Y una de las que tenemos en España también. Dos a menos uno se va por un lado y otro por otro. Pero tres ya es como uno tienes que dejar. Pero bueno. A lo mejor piensas que se nos ha ido la olla. Había otra furgo más, una tercera. Encima en Nueva Zelanda. ¿Qué hacen estos colgados en Nueva Zelanda con otra furgo? Pues no. No se nos ha ido la cabeza. Ya os contamos en el anterior vídeo que estamos viajando por Nueva Zelanda. La idea si vienes a viajar por aquí alquilar pues está muy bien como cualquier alquiler. Pero para tres meses la verdad que se va de presupuesto totalmente de nuestro presupuesto. Y estuvimos mirando la opción de hacerlo de otra manera. Ya lo diré. En transporte público es casi inviable. Hacer todo lo que queremos hacer, las conexiones y todo muy mal. Alquiler de coche y en motel sería una opción. Pero a nosotros es que nos va la marcha de la furgo. También estuve mirando hasta la opción de hacerlo en bici. Sí, es verdad. Pero cuando vemos que hay bastante montaña dijimos vamos a mirar la furgo. Mucha subida y mucha bajada dijimos no, no. Mejor una furgo. Mucha gente viaja por este país de esta manera. También lo dijimos en el anterior vídeo. Comprarla lo que pasa es que tienes que dedicarle un tiempo para buscar la furgoneta. Sí, unos días cuando llegas. Y luego pues venderla. Igualmente tienes que pasar unos días. Pero es una manera de recuperar un poco la inversión que haces a la hora de comprar la furgo. Si la vendes bien. Si la vendes. Bueno, si te interesa comprar una furgo por Nueva Zelanda, tenéis en el otro vídeo que os contamos todos los detalles, papeles, cosas que necesitáis tener en cuenta, etcétera. En el otro vídeo que os dejamos por ahí arriba. Pero en este vídeo lo que vamos a hacer es ir a verla. ¡Vámonos! Me canso de mano, me cambio de lado. Porque hay un rato hasta llegar a la furgo. Hemos parado un camping porque necesitábamos ducharnos y también pues preparar un trekking que vamos a hacer próximamente, que lo veréis en otros vídeos. Que vamos a estar como cinco días incomunicados por la montaña, durmiendo en tiendas de campaña y demás. Bueno, por la montaña no. Este es por la costa. Bueno, montaña costa. Montaña costa, es verdad. Pero bueno, ya estamos llegando. Es la camper más sencilla en la que hemos viajado nunca, creo. Sí. Y que hemos tenido, por supuesto. Y ahora sí os vamos a enseñar la que va a ser nuestra casita por tres meses y que nos va a llevar a recorrer las dos islas de Nueva Zelanda. Pues aquí está. Es una Toyota Alfa del 2004. Es un modelo que nosotros no conocíamos. Es la primera vez que conocemos este modelo aquí en Nueva Zelanda. No sé si en España se vende, pero nosotros nunca lo habíamos escuchado. Cuando vimos el anuncio pensábamos que era más un coche. Pero realmente es como un hábito. Hace 4,83 de largo por 1,90 y pico de alto. Dejamos las medidas por aquí abajo exactas. Y si me pongo aquí, pues veis que a mí más o menos de alta como yo. Un poquito más alta. Y de ancho, pues son como eso, 4 metros y pico. Entonces, de motor es un motor gasolina 2.4, que va muy bien, la verdad. Si le pisa, responde. Y es algo que nosotros agradecemos porque la otra vez que estuvimos en Nueva Zelanda, hay bastantes colinas y montañas fuera aquí, y cuando te tocaba subir, si tienes un motor que no responde, pues la verdad es que se te llena de cola la carretera detrás tuyo. Y con esta no nos pasa. Así que por la parte del motor estamos contentos. Creemos que está repintada. Está repintada porque nos la dieron llena de mierda, llena de telarañas. Y la fuimos a limpiar, entonces vimos que en algunos lugares tenía como la pintura anterior. Ahora está llena de mierda otra vez, porque hemos pasado por un montón de caminos. Primero, vamos a hacer recorrido ya por Nueva Zelanda. Luego también, de ruedas, está bien, está súper bien también. Y lo único que quería es enseñaros por el interior. Tenemos que ir por el otro lado porque el volante está en el lado derecho. Pues sí, el volante aquí está a la derecha, porque aquí en Nueva Zelanda se conduce por la izquierda. En mi caso, nunca había conducido antes por la izquierda, porque la otra vez que vinimos aquí, Maeva condució todo el viaje y trata rápido. Lo único que los intermitentes y los limpios parabrisas están cambiados y muchas veces cuando vas a girar, pues pones los limpios parabrisas. Pero bueno. Cuando vas a girar y quieres poner el intermitente... Claro, pero bueno, trata rápido. Es una furgoneta que compramos de segunda mano y tenía 215.000 kilómetros. Es automática, cosa que, bueno, nosotros ya teníamos un coche que era automático y por eso no hay problema, no se nos ha adaptado. Como veis, está el mando a la izquierda, cosa que en manual a lo mejor hubiese sido un poco más lío. Es únicamente hay dos pedales, el pedal de acelerador y el pedal de freno. Ya está. Y ese de ahí es el freno de mano que se pone presionando y apretando. Tiene un montón de sitios para guardar cosas. Aquí tiene dos cajoncitos. En este de aquí llevamos el GPS Garmin Campervan, que es el que tenemos en la otra Furgo, pero con los mapas de Nueva Zelanda. Ahí llevamos cables. Y en la parte de abajo pues tenemos el inversor que nos hemos traído para poder ir cargando las cosas mientras vamos en ruta porque es de mechero. Y más cables de carga. Aquí tenemos una guantera, pues que ahora mismo está vacía. Y aquí tenemos, a ver si le puedo sacar, un posavasos, que solo va este porque este de aquí está roto. Algo que nos mola es que aquí tiene un rinconcito donde llevamos la gafa de sol. Y aquí tiene un espejito con luz, pero como no está encendida la Furgo, pues no funciona. Aquí tenemos... ¿No lo abras? Aquí no lo abrimos porque lo abrimos una vez y es donde se lleva realmente las gafas, que es como un compartimento que baja. Pero luego nos cuesta un huevo poder cerrarlo y ahí sí lo enseñamos. Y por aquí, pues otro espejito con luz. Pero este se le ha roto la tapa. Y aquí también hay un compartimento para llevar más cositas. Y la verdad es que es muy cómoda para conducir, ya que vamos a estar mucho tiempo conduciendo en carretera, pues creemos que es algo importante. Y la verdad es que aquí se va conduciendo, pues súper bien. Y era algo que nos hizo decantarnos por esta furgo. Y lo que vamos a hacer ahora es retorcer en el tiempo para enseñaros cómo estaba cuando la compramos. Y ahora os vamos a enseñar el interior de la furgoneta que nos hemos comprado en Nueva Zelanda. Tenéis que saber que está la furgoneta tal cual nos la han dado. Ayer la estuvimos limpiando un poquitito, pero os la queríamos enseñar antes de hacerle alguna cosilla que queremos hacer, ¿no? Sí. Tiene dos puertas laterales, correderas. En ambas puertas laterales tiene, pues para poder almacenar aquí cositas, cierre automático. Yo creo que este es el, por lo que nos han dicho, es como un coche familiar, que aquí la gente utiliza un montón. El Toyota, ¿cómo se llama? Toyota Alphard. Toyota Alphard, pues que lo usan mucho, entonces yo creo que está bien pensado porque tiene el sistema de cierre para niños y etc. Entonces, aquí tenemos dos cortinitas que se cierran, así. Y luego esta parte de aquí tenemos el sillón que se convierte en cama. Para montar la cama tenemos aquí debajo la madera. Esta madera se pone aquí. Esta madera se pone ahí. Vale, esto queda así puesto. Eso queda ahí. Y luego esta que va aquí. ¿Dónde estos cojines se ponen aquí? Exacto. Esto va aquí. Y esto va aquí. Ya tenemos la cama hecha. Esta cama es más larga que la que estuvimos viendo en otras furgos, por suerte. Y esta primera noche que hemos dormido así tal cual, no sé si es porque estábamos muy cansados o qué, pero yo he dormido las 7 horas seguidas. Entonces vamos a quitarlas. Esto va por aquí. Ahí está. Por aquí abajo tenemos la pata de la mesa, que se pone aquí. Y esta madera que hemos utilizado para hacer la cama, le damos la vuelta, tenemos este enganche de aquí, que es muy parecido al primer invento que hicimos nosotros en nuestra mesa, de nuestra primera camperización, que tenía esto y la pata. Entonces, se pone aquí y ya tenemos mesa. Es una mesa pequeñita. Queríamos una mesa así por si algún día lloviera o cualquier cosa y tenemos que adelantar faena con el ordenador, ya que nos lo hemos traído para eso, pues que podríamos trabajar o, si llueve, pues poder comer aquí dentro. Yo creo que es el tamaño justo, ¿no? Para poder tener una mesa interior. Tampoco es muy completa, pero bueno, para la furgo, para el tamaño de la furgo, yo creo que ya está bien. Esto va afuera. Se quita la pata, la guardamos y aquí debajo tenemos un pedazo de halcón de almacenamiento que lo que vamos a hacer seguramente sea poner aquí algunas cajas y vamos a utilizar para tener nuestra ropa, pero bien organizada. Entonces, las maletas, esta yo creo que va a ir fuera porque la utilizamos bastante y esta yo creo que se va a quedar vacía, pero ahora mismo está tal cual. Aquí tenemos una luz, aquí otra, y ahí otra, y ahí otra. Y estas furgos, como son familiares, ambos lados tienen como reposavasos y algún trocito de almacenamiento que yo creo que vamos a aprovechar todo recoveco para ir dejando cosas y para aprovechar el espacio porque el almacenamiento es justo. Ya sabéis que en una furgo es justo, en la nuestra que tenemos en España es justo, pues en esta todavía más. Luego, esta parte de aquí adelante lo que tiene es el poti que está aquí, que se saca, no hace falta levantar para sacarlo, se puede sacar por ahí si lo quieres sacar tú, ¿vale? Eso es, si hay que utilizarlo. Pues ahí lo tenemos. Y luego este de aquí, que por aquí está cerrado, y aquí es un halcón. Y este halcón está abierto por este lado. Yo creo que lo vamos a dejar así, ¿no? Abierto. Sí. Y lo que tiene este halcón es que no está fijo porque el chico que nos vendió la furgoneta nos dijo que si el conductor necesitaba tirar el asintomas para atrás, pues esto se podía mover, pero ahora mismo está a la medida del manel, ¿no? Y es el más alto de los dos. Así que lo que vamos a hacer es fijar este halcón porque ahora mismo, mira si me ayudas, se mueve y entonces como por aquí está abierto, pues claro, se saldrían todas las cosas. Entonces lo vamos a fijar. A ver, ahí. Luego aquí tenemos esta cortina que para dormir la ponemos así y durante el día pues la corremos o la podemos quitar, ¿no? Pero bueno, la estamos llevando así como aquí en el lado y esta es igual. No sé si la he enseñado ya. Igual. ¿Así? Así. Y además hemos pensado que puede ser un buen tenderete de ropa, no sé si aguantarán los tornillos, pero posiblemente estas cortinas también se vuelvan en tenderetes. Y luego también tenemos almacenamiento justo aquí detrás del asiento y aquí. Que ahora mismo aquí llevamos una escoba. Y de aquí ya estaría y ahora os vais a preguntar pero bueno, ¿y esta pareja dónde es cocina, tanto que cocinan y todo eso? ¿Dónde van a cocinar? Porque yo aquí no veo la cocina. Pues es que la cocina está en la parte de atrás. Os la vamos a enseñar. Y no sé si se puede apreciar pero estamos en un supermercado tipo Bricomar que hemos entrado a comprar algunas cosas. Estamos aquí aparcados y estamos aquí haciendo el van tour. Este es el ritmo del viaje. Y es que estamos aquí aparcados porque queremos hacer poner las cosas ahora ya que hemos comprado y lo queremos hacer todo. Grabar, hacer todo e irnos a buscar un sitio para dormir. Bueno, la cuestión. Esta es la cocina. Bueno, pues la cocina lo que tiene son cuatro maderas. Este corte de aquí es súper fascinante. Estilo dragón. Tenemos un mini fregadero para lavar los tecedores solo porque aquí la sartén no van a caber. Y tenemos una bomba manual que mientras le das tienes que meter el plato para lavar. O sea, aquí o hacemos hacemos equipo para lavar los platos o yo creo que así uno solo no lava. Pesas, se hacen pesas así. Después tenemos aquí una madera que con este súper invento se pone aquí debajo el palo y se aguanta esta madera para poder cocinar aquí. Cortar. Que como se hace un poquito más bajita que yo ya no corta. Tienes que cortar donde salta. Y después abajo tenemos los dos depósitos de agua limpia y aguas grises que ahora mismo están vacíos y tenemos también que ir a llenar el de limpias porque vamos también sin agua. Llevamos un día con la furgo, ¿no? No llega. Bueno, sí, ahora un día que la tenemos y claro, no hemos tenido tiempo de nada. Pero bueno, es que os la queríamos enseñar ahora que no tiene nada, que no le hemos hecho nada y para que luego veáis el cambio que vamos a hacer pocas cosas pero bueno, que algo mejor seguro que estará. Bueno, en esta zona de aquí tenemos otro espacio para poner cosas, yo creo, para utilizar para cortar o cocinar o para poner el fogoncito. No sé si va a ir aquí el fogoncito que lo tenemos por aquí que está bastante bien. Está también nuevo. Hay que quitar la bolsa. Por cierto, estos fogoncitos se enchegaban solo con esto, no hacía falta el mechero, ¿no? Es que digo, si no, no le hemos olvidado. No, tenemos un mechero. Pero no hace falta, ¿no? Un mechero iba solo. Bueno, entonces no sabemos si vamos a cocinar aquí o si vamos a cocinar aquí. Todavía lo tenemos que decidir porque mesa exterior no tenemos todavía. Ni creo que te ha dado nada. No, no vamos a tener. Entonces, pues nada, esto de aquí es todo el espacio de almacenamiento que tenemos tanto para comida como para ollas, sartenes, tenedores, tuppers, lo que vayamos a tener. Porque hay algo que en esta furgo no tenemos y es nevera. No tenemos nevera. Estamos en verano, vamos a estar tres meses y no tenemos nevera. No sé cómo lo vamos a hacer tampoco. Mucha verdura, botes, ¿no? y ir a los ríos para meter las cocacolas fresquitas. Aquí también tenemos un espacio que también tenemos que mirar cómo utilizarlo y en la parte interior pues ya estaría Van Tours Express. Y hasta aquí este vídeo ya sabéis que cualquier comentario o like que nos dejéis nos ayuda muchísimo para que YouTube enseñe el vídeo a otras personas y estaremos encantados de responderos a todas las preguntas o cosas que nos dejéis como por ejemplo si queréis dejaros vuestra opinión sobre cómo mejorar la camperización o sobre si vosotros viviríais de esta manera o viajaríais de esta manera. En el próximo vídeo ya sí que sí os enseñamos cómo ha quedado finalmente la furgo, qué le hemos hecho, qué hemos cambiado, qué hemos mejorado. En esta camperización express que le hemos hecho a la furgo. Pero eso será en el próximo vídeo. Así que adiós. Hasta luego. Por cierto, antes de irnos estamos subiendo resúmenes diarios a Shorts con lo que está haciendo el día a día de esta ruta en furgo por Nueva Zelanda. Así que lo puedes ver ahí en Shorts. Ahora sí, hasta el próximo vídeo. Hasta luego. ¡Suscríbete!